me cago en tu puta madre perdón que me cago en tu puta madre pero a ver lo que había que es que contar hasta 10 y eliminar los pensamientos negativos no había que verbalizar los pensamientos negativos no eso era otro ejercicio vale perdona que me he hecho lío y perdona que yo no me quería cagar en tu puta madre que no era eso que yo o sea era así como una cosa negativa en general pero no quería cagarme en tu puta madre ni en tu madre ni vamos que tu madre no será puta supongo y si no pasa nada ya te he entendido si no verbalizó no sin verbalizar ya está